El cuidado de la salud mental es tan importante como el cuidado de la salud física y es por eso que el Instituto Mexicano de Seguro Social ofrece servicios de psicología en unidades de primer, segundo y tercer nivel para atender padecimientos como la depresión y ansiedad. El Instituto Mexicano de Seguro Social cuenta con profesionales de la psicología a nivel nacional quienes intervienen en la prevención de trastornos mentales a través del diseño de planes de intervención que contribuyen a reforzar las buenas prácticas a fin de mantener o tratar de recuperar la salud mental de la población derechohabiente. Paulina Sánchez Ramírez, psicóloga clínica de la Unidad de Medicina Familiar número 10 del IMSS, destacó la importancia de la atención a la salud mental. Declaró que en el Instituto atendemos pacientes con ansiedad, depresión, a nivel infantil tenemos problemas de conducta y dificultades en el aprendizaje, entre otros tantos. El IMSS cuenta con un programa institucional de salud mental, así como vinculación con otras instituciones para actividades conjuntas que fortalezcan las actividades de promoción de la salud mental y la prevención de desarrollo de otros padecimientos. En la actualidad, la apuesta principal del IMSS es orientada a la prevención y atención oportuna de trastornos de salud mental a fin de evitar posibles complicaciones que puedan llegar hasta una discapacidad. De igual forma, el Instituto también cuenta con una línea de orientación médica telefónica en el teléfono 800-2222-668, donde la opción 4 es para salud mental y brinda orientación sobre temas relacionados a la salud mental. Para solicitar atención psicológica presencial, la población derechohabiente puede acudir a su unidad de medicina familiar, para que el médico tratante determine si existe la necesidad de ser derivado al servicio, el cual se puede brindar en la propia unidad médica familiar o se deriva al hospital general de zona correspondiente. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Cintia Jiménez de León.